Hola buenas, este es tu canal SosaNASA1. Mi nombre es Enmanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar cómo utilizar un multímetro digital inteligente para probar un interruptor de abanico. Vamos a empezar. Bien, aquí yo tengo lo que es el multímetro digital inteligente y tengo aquí un pequeño interruptor. Este es el interruptor interno que utilizan los abanicos para encenderlo y apagarlo, que simplemente jalamos esta cadenita. Esto también se utiliza para abanicos de techo, abanico de pedestal, etcétera. Es decir, abanicos en que podamos alcanzar esta pequeña cuerdita. Ahora yo te voy a mostrar cómo puedes probar si este interruptor está bueno o no, utilizando este multímetro digital. Es muy fácil. Para probar este pequeño interruptor vamos a usar el modo de prueba de continuidad, en el cual si conectamos estas dos líneas al multímetro digital, cuando esté encendido el multímetro va a emitir un sonido y va a prender un bombillito aquí de color verde. Entonces, cuando le demos de nuevo y esté apagado, entonces el multímetro vuelve otra vez a su estado tranquilo. Es decir, sin emitir sonido y sin encender el bombillo verde. De esa forma vamos a saber que está funcionando como interruptor. Es decir, deja pasar la energía y después detiene el paso de la energía a través de él. Como vemos, este interruptor es semi-transparente. Podemos ver el mecanismo interno que tiene, más o menos. Podemos verlo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es configurar el multímetro digital. Pero antes vamos a usar un pequeño accesorio. Aquí yo tengo estas dos pequeñas pinzas que son muy útiles para la punta de prueba. Es decir, para las puntas de prueba, estas pinzas se utilizan para que nuestros dedos no entren en contacto con los dispositivos eléctricos o electrónicos que estamos probando con el multímetro. Así, de esta forma, no alteramos el resultado que nos muestra en la pantalla el multímetro digital. Bien. Entonces, la negra es la negativa. La introducimos. Vamos a ver. La introducimos acá. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Ahora, la roja, que es la positiva, la introducimos acá. De esta forma. Muy bien. Entonces, cuando la presionamos así, ya ahí podemos sujetar algo y soltarlo. Bien. Vamos ahora a configurar el multímetro digital. Dejamos presionado aquí el botón de encendido. Uno segundo. Perfecto. Y ahora vamos a elegir aquí. Vamos a ponerle la luz. Ahora sí, para que se vea mejor. Y vamos a elegir aquí el modo. En este caso lo vamos a hacer de forma manual. Aunque este multímetro también lo puede elegir de forma automática. Pero en este caso lo vamos a hacer de forma manual. Aquí lo que vamos a elegir es el modo de continuidad. Mírenlo ahí. Continuidad con sonido. Como vemos, un punto y varias ondas saliendo del punto. Eso significa que en este modo emite sonido para indicarte que un punto A y un punto B de un circuito o una línea está en contacto. Es decir, la energía está fluyendo desde un punto A a un punto B. O no está fluyendo. Por eso se llama continuidad. Entonces, ahora, para probar este pequeño interruptor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongo el multímetro por ahí. Y voy a tomar una de las líneas. Aquí no hay polaridad. Es decir, no hay positivo ni negativo. ¿Cómo lo sé? Porque los cables que salen del pequeño interruptor son del mismo color. Cuando son del mismo color, es porque no se está tomando en cuenta polaridad. Cuando tienen diferentes colores, sí hay que tomar en cuenta sus colores. Entonces, aquí lo voy a poner. Muy bien. Ahora, tenemos conectado el multímetro digital al interruptor, tal como estamos viendo. Vamos a ver. Ahí. Ahora, aquí yo lo que voy a proceder es a darle. Si yo le doy, está apagado ahora mismo. Si yo le doy y se queda igual, quiere decir que el interruptor está dañado. Si lo jalo y suena, quiere decir que está funcionando. Si lo jalo de nuevo y se apaga, está funcionando. Vamos a ver. Está funcionando. Ahí está pasando energía a través del interruptor. Está dejando pasar energía. Ahora, interrumpió el flujo de energía a través del mecanismo interno del interruptor. Tenemos energía. No tenemos energía. Circula energía. No circula. Por lo tanto, este interruptor está funcionando correctamente, como vemos. De esta forma tan fácil y tan sencilla, podemos probar este pequeño interruptor utilizando este multímetro digital. Algo importante que les quiero mostrar. Vamos a conectarlo de nuevo. Bien. Ahí. Ahí está. Es que cuando está circulando energía a través del interruptor, el multímetro tiene aquí, como vemos, un bombillito verde. Y aquí me dice en continuidad que está en cero. ¿Qué quiere decir? Que está detectando que está pasando energía desde esta punta del multímetro a esta punta. Y así. Entonces, ahora procedemos a desconectar el dispositivo del multímetro. Vamos a ver. Ahí. Uno. Quito una punta. Ahora quito la otra. Este pequeño interruptor de abanico o de ventilador está funcionando perfectamente. Ahora vamos a apagar el multímetro digital. Muy bien. Lo dejo presionado. Apagado. Y de esta forma tan fácil, puedes probar este pequeño interruptor utilizando este multímetro digital inteligente. Este es tu canal, Sosana Sauno. Te puedes suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Cada sábado publicamos un nuevo video aquí en YouTube. Puedes compartir este video con toda la persona que le guste, de qué tipo de contenido. Dame un me gusta si te gusta el contenido. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Suscríbete ahora a nuestro canal Sosana Sauno aquí en YouTube. Al suscribirte, activa la campanita de notificaciones en todas. Así recibirás los avisos de los nuevos videos que estaremos publicando cada sábado en nuestro canal Sosana Sauno. Gracias. También puedes inscribirte en nuestro curso, el cual está disponible en la plataforma educativa Udemy. Para encontrarlo, simplemente buscas cómo utilizar un multímetro digital. Y normalmente, el primer curso que aparece es nuestro curso. Con este curso puedes ampliar el conocimiento que te compartimos a través de nuestros videos aquí en nuestro canal Sosana Sauno en YouTube. Este curso te enseña a utilizar un multímetro digital desde cero para realizar pruebas y mediciones eléctricas y electrónicas para resolver muchos problemas de esta naturaleza. Puedes inscribirte en nuestro curso, así nos apoyas y también amplías tu conocimiento y aumentas tu utilidad para resolver este tipo de problemas. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Música 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 Gracias por ver el video.